hola mis amigos el día de hoy vengo a enseñarles a hacer esta bella y hermosa figura como pueden darte cuenta es un aretico bueno para hacer el paso a paso de este arete como pueden darse en cuenta es la figura de un perrito lo podemos utilizar como collar como dije ya el gusto es de todos del cliente de la persona que lo elabore lo puede utilizar como quiera entonces vamos a enseñarles a hacer el paso a paso de esta figura y espero que les guste me den sus likes sus comentarios y vamos a bueno les voy a dar los colores para que iniciemos a hacer la figurita entonces vamos a utilizar el color azul este es un azul rey brillante vamos a utilizar el color blanco color negro color gris y color plateado entonces de esta manera vamos a trabajar con estos colores bueno y para en nuestro tejido vamos a utilizar una aguja pelo para mostacilla y vamos a utilizar hilo aptan yo utilizo de este este es el hilo más delgado que tengo este entonces vamos a utilizar aproximadamente de este y lo vamos a tomar aproximadamente un metro y vamos a enhebrar nuestra aguja bueno vamos a iniciar tomando 6 mostacillas de color azul y las vamos a llevar al final de nuestro hilo luego de tener nuestras mostacillas en el final de nuestro hilo lo que vamos a hacer es devolvernos por la siguiente mostacilla hacia arriba de esta manera subimos y jalamos nuestra aguja y nos va quedando de esta manera luego subimos por la siguiente mostacilla y continuamos con todas las mostacillas bueno mis amigos de esta manera nos debió haber quedado nuestra nuestra es como una cadeneta nos queda así entonces vamos a tomar las siguientes mostacillas bueno luego vamos a tomar una una de color azul y una blanca y vamos a pasar por este primer hilo que vemos acá de nuestras mostacillas de nuestras mostacillas y jalamos nuestra aguja y esto se llama aumento y jalamos de esta manera acomodamos nuestra mostacilla y nos devolvemos por la mostacilla de color blanco hacia arriba bueno y aquí ya empezamos a hacer nuestro ladrillo tejido entonces tomamos otra de color blanco y la vamos a pasar por el siguiente hilo y jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la mostacilla que acabamos de colocar de esta manera luego de colocar esta mostacilla vamos a colocar tres más del mismo modo luego de colocar todas nuestras mostacillas blancas vamos a hacer un pequeño aumento tomando una azul y pasando por donde pasamos anteriormente con la última blanca o sea por este mismo hilo jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la misma mostacilla hacia arriba bueno y así nos debe ir quedando nuestro tejido luego vamos a iniciar con la siguiente hilera que es la parte de acá vamos a tomar dos mostacillas una de color azul y una de blanca y eso empezamos con aumento pasamos por este primer hilo de acá y nos devolvemos por la mostacilla de color blanco y luego colocamos cinco mostacillas de color blanco haciendo la misma operación que hicimos en el corrido primero pasamos por el siguiente hilo que esto es el tejido ladrillo y nos devolvemos por la misma mostacilla hacia arriba hasta colocar las cinco mostacillas bueno luego de poner todas las blancas finalizamos con un azul pasando por este mismo hilo donde pusimos nuestra blanca anterior y nos devolvemos por la misma azul hacia arriba y de esta manera nos tiene que ir quedando como se pueden dar cuenta hemos terminado con aumento y hemos iniciado con aumento todo nuestro tejido entonces para nuestro siguiente corrillo vamos a iniciar con aumento tomando dos de color blanco pasando por el siguiente y por el primer hilo perdón y nos devolvemos por la segunda blanca luego de las dos blancas vamos a tomar dos de color negro tomando una a la vez y pasando por el siguiente hilo devolviéndonos por la misma hacia arriba luego de las dos mostacillas en color negro vamos a colocar dos de color blanco luego de las dos blancas vamos a colocar una de color gris luego de la gris vamos a colocar una de color blanco y luego de la blanca finalizamos con una de color azul haciendo aumento en la parte de acá pasando por donde pasamos anteriormente con la blanca y nos devolvemos por la misma mostacilla hacia arriba luego para nuestra siguiente hilera vamos a arrancar haciendo un aumento tomando una azul y una de color blanco pasando por nuestro primer hilo perdón y devolviéndonos por la mostacilla de color blanco luego tomamos una mostacilla de color gris y pasamos por el siguiente hilo devolviéndonos por la misma hacia arriba luego de la gris vamos a colocar dos de color blanco luego de las blancas vamos a colocar tres de color negro luego de poner las negras vamos a finalizar colocando dos de color blanco y recuerden que al finalizar colocamos aumento y nos va quedando de esta manera luego para nuestra siguiente hilera vamos a colocar dos mostacillas de color blanco haciendo aumento luego de las dos blancas vamos a colocar una blanca más pasando por el siguiente hilo y devolviéndonos por la misma hacia arriba luego de las blancas colocamos dos de color negro tomando una a la vez bueno luego de las dos negras vamos a colocar dos de color blanco luego de las dos blancas colocamos dos de color gris luego de las dos grises finalizamos con dos blancas y hacemos un pequeño aumento y de esta manera nos va quedando entonces vamos a hacer nuestra siguiente hilera y vamos a iniciar con una blanca pasando por este primer hilo y esto empezamos a hacer desaumento luego de la blanca vamos a colocar tres de color gris luego de las tres grises vamos a colocar seis de color blanco luego para nuestra siguiente hilera vamos arrancando con una de color gris luego de la gris vamos a colocar cuatro de color blanco luego de las cuatro blancas vamos a colocar cinco de color gris terminamos con aumento luego para nuestra siguiente hilera vamos a arrancar con dos grises haciendo aumento entonces pasamos por este primer hilo y nos devolvemos por la segunda gris luego colocamos cuatro de color gris más luego de las grises colocamos tres de color blanco finalizamos con dos de color gris haciendo aumento luego para nuestra siguiente hilera vamos a iniciar colocando aumento con dos de color gris luego de las grises vamos a colocar dos de color blanco luego de las blancas finalizamos con seis de color gris luego para nuestra siguiente hilera vamos a colocar dos de color gris tomando una a la vez luego de las dos grises colocamos dos de color negro luego de las dos negras vamos a colocar dos de color gris luego de las dos grises vamos a colocar una de color negro perdón una de color blanco luego de la blanca vamos a colocar una de color gris luego de la gris vamos a colocar dos de color negro y finalizamos nuestra hilera con aumento de una de color gris en nuestra siguiente hilera vamos a hacer un aumento tomando dos de color gris luego de poner las dos grises nos vamos a devolver por esta gris de acá y jalamos nuestra aguja luego vamos a tomar una mostacilla plateada y lo que vamos a hacer es devolvernos por el contrario donde sale nuestro hilo nos vamos a devolver pasando por esta mostacilla y subiendo por esta gris luego de hacer ese paso vamos a colocar una mostacilla de color negro luego de la negra vamos a colocar una de color gris luego de la gris vamos a colocar dos de color blanco luego de las dos blancas vamos a colocar dos de color gris luego de las dos grises vamos a colocar una de color negro y finalizamos con dos de color gris bueno para nuestra siguiente hilera terminamos acá para nuestra siguiente hilera tomamos dos mostacillas haciendo aumento entonces cogemos una color plateada y una gris pasamos por este primer hilo y nos devolvemos por la gris hacia arriba luego bajamos por esta mostacilla y jalamos nuestra aguja luego por donde sale nuestro hilo vamos a tomar una mostacilla de color gris pasando por el contrario donde sale nuestro hilo de esta manera y jalamos nuestra aguja luego subimos nuevamente por esta mostacilla y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra mostacilla de color gris y pasamos por el contrario donde sale nuestro hilo devolviéndonos por el lado de abajo de nuestra mostacilla y jalamos nuestra aguja y bajamos nuevamente por esta mostacilla y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra mostacilla y giramos un momentico nuestro tejido y pasamos por este hilo que tenemos acá jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la misma mostacilla hacia arriba luego bajamos nuestra aguja por esta mostacilla de acá y jalamos nuestra aguja luego bajamos nuevamente por esta mostacilla color plateada y nos devolvemos por esta gris hacia arriba de esta manera nos tiene que ir quedando luego vamos a colocar tres mostacillas de color gris luego de las grises vamos a colocar tres de color blanco luego de las tres blancas vamos a colocar tres de color gris luego de las tres grises vamos a colocar una de color plateado luego de la plateada vamos a tomar una gris y vamos a hacer un aumento luego iniciamos nuestra siguiente hilera haciendo un aumento tomando dos de color gris luego colocamos una de color plateado luego de la plateada vamos a colocar dos de color gris luego de las dos grises vamos a colocar cuatro de color blanco luego de las blancas vamos a colocar tres de color gris luego de las tres grises vamos a colocar una color plateado luego de la plateada colocamos tres grises más terminando en aumento luego de haber terminado nuestra hilera vamos a seguir la siguiente hilera tomando una mostacilla y vamos a colocar tres tomando una a la vez luego de las tres grises vamos a colocar una color plateado luego de la plateada vamos a colocar tres de color gris luego de las tres mostacillas color gris vamos a colocar tres de color blanco luego vamos a colocar después de las dos tres blancas vamos a colocar dos de color gris Luego de las dos grises vamos a colocar una de color plateado Luego de la plateada vamos a colocar y a terminar con tres de color gris Y para nuestra siguiente hilera vamos a colocar tres de color gris haciendo aumento Luego de las tres grises vamos a colocar una de color plateado Luego de la plateada vamos a colocar una de color blanco Luego de la blanca vamos a colocar una de color gris Luego de la gris vamos a colocar cuatro de color blanco Luego de las cuatro blancas vamos a colocar dos Una de color gris, perdón, una de color gris Luego de la gris vamos a colocar dos de color plateado Y finalizamos con tres de color gris Bueno, ahí nos va quedando nuestra figurita Entonces vamos a iniciar con la siguiente hilera Vamos a tomar dos mostacillas de color gris para hacer un aumento Y nos siguen tres mostacillas más de color gris tomando una a la vez Al principio vamos a hacer aumento pasando por este primer hilo Devolviéndonos por la segunda hacia arriba Y colocamos tres grises más Luego de las grises vamos a colocar una de color plateado Luego de la plateada vamos a colocar una de color gris Luego de la gris vamos a colocar seis de color blanco Luego de las seis blancas colocamos una de color plateado Luego de la plateada finalizamos con dos de color gris Y para nuestra siguiente hilera vamos a colocar tres de color gris Tomando una a la vez Luego de las grises vamos a colocar seis de color blanco Y finalizamos esta hilera con seis de color gris Bueno aquí ya vamos terminando la figura que estamos haciendo Entonces en esta parte de acá vamos a colocar seis mostacillas Perdón, cinco mostacillas de color gris Cinco mostacillas de color gris Bueno mis amigos ya después de haber finalizado aquí Esta es la orejita Entonces vamos a bajar por esta mostacilla que tenemos acá Jalamos nuestra aguja Luego bajamos por esta otra mostacilla de acá Luego subimos por esta mostacilla Y luego subimos por esta otra mostacilla Luego vamos a coger A colocar cinco mostacillas Dos, cuatro y cinco de color gris Y bajamos por esta mostacilla de acá Luego subimos por estas tres mostacillas de color gris Entre la blanca y la gris Luego bajamos Nos saltamos una mostacilla Es lo que estoy haciendo acá Y bajamos por estas dos mostacillas de color gris Y salimos a la mostacilla blanca Luego vamos a bajar Por esta mostacilla que tenemos acá Y jalamos nuestra aguja Luego subimos por estas dos mostacillas Y jalamos nuestra aguja Y finalizamos en esta parte de acá Colocando cuatro mostacillas De color gris Ya después de haber finalizado aquí Con las cuatro mostacillas Vamos a bajar Por esta mostacilla de acá Bueno Aquí les digo Yo voy a bajar para asegurar Ya este Esta asegurada Las he enseñado anteriormente En los otros tejidos que he hecho Entonces Baja por las mostacillas Aseguran Hace un nudito Bajan otras cuatro Hacen otro nudito para reforzar Y terminan bajando por las mostacillas La idea es esconder el hilo Con el que están tejiendo Entonces Ya terminamos En esta parte de acá Ya les muestro Como quedó nuestro arete Con el arillo Y eso es Lo que les voy a estar mostrando En este video Bueno mis amigos Entonces aquí Ya pueden ver Terminado nuestro arete Aquí tenemos Nuevamente El otro Que hicimos Anteriormente Entonces Ahí están El que acabamos de hacer El que hicimos Antes Para poder tener un modelo Y que mostrarles Y se pueden dar de cuenta Lo bonito que nos quedó Si usted Amigo Que nos está viendo O amiga Que nos está viendo Por primera vez Espero que este video Les haya gustado Que lo hayan entendido Que se suscriban Me den sus like Compartan Que gracias A lo que ustedes hacen Compartiendo mis videos Compartiendo lo que hago Puedo subirles más videos Y Estamos Atentos Para cualquier cosita Bueno No siendo más Me despido de ustedes Y en una próxima ocasión Nos volvemos a ver Entonces Bye 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 Gracias.